Este martes 9 de agosto, los rectores de las universidades públicas, junto con la representación estudiantil, sostuvimos la primera reunión de la Comisión de Enlace con representantes del Poder Ejecutivo. En esta primera sesión se establecieron las reglas del juego para la negociación y se acordó una próxima reunión para el próximo jueves a las 2 y 30 de la tarde en Conare. En esta primera sesión, Conare tuvo la oportunidad de presentar su propuesta de negociación de cara al financiamiento 2023 que aspira al respeto de la Constitución Política de Costa Rica. Durante todos estos días hemos estado en contacto directo con el rector, el señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, y su equipo de trabajo para afinar la propuesta y validar la ruta a seguir de cara a esta negociación.